Usted no sabe lo que yo estaba anhelando Dormir otra vez, así todos arrunchados, mi amor ¿Sí? ¿Usted no cree? Yo todos los días, sí, yo todos los días pensaba Ay, ¿qué está haciendo Luca? Ay, Luca, ¿cómo me hace falta? Ay, estaría arrunchado con Luca dándole besos Sí, mi amor, usted me hizo mucha falta Pero yo sé y estoy completamente seguro Que usted disfrutó, usted tuvo su espacio Jugó con sus primos, hizo daños Porque es que esa es la huella suya Deja rastro por todos lados Pero ya, mi amor, otra vez estamos junticos Sí, otra vez ¡Gracias! ¡Gracias!